La Liga de la Alquilería La propietaria no les quiere renovar y les quiere echar a la calle Es una familia que consta de matrimonio, con discapacidad de un 50% La madre mayor y una tía que está enferma del cáncer A la madre la tienen que operar la semana que viene Y la comitiva judicial no quiere dar ni una semana de margen para recopar sus cosas Y esa es la situación que tenemos aquí Nosotros estamos aquí, nos quedaremos aquí hasta que vengan a echarnos de la puerta defendiendo la casa ¡Aquí está! 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 Gracias. Gracias. Perdona, ¿te molesta que está aquí? ¿Te molesta una momenta para distancia de seguridad? Yo tengo distancia de seguridad, es un remedio. ¿Pero aquí está el remedio? Sí, claro. ¿La tengo que apartar yo? Si yo quiero, la aparto. No tengo problema. No, pero hay milsa de seguridad, está un metro y medio. 24 antidisturbios, por favor, más agentes de campo aquí controlando a la gente, es increíble. Me parece increíble. Vale, gente, me ha agradado a Malasia. Madre mía. Me tiembla hasta la mano, tío. ¡Gensens a casa! ¡Gensens a gente! ¡No son gens! ¡Gensens, gente! ¡Gensens! 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 ¡Oye, deja! ¡Que la vergüenza! ¡Que la vergüenza con la familia!